Hola que hay, bienvenidos a este tutorial que es la continuación del ejercicio de trabajo con el pincel de manchas. Vamos a hacer este ejercicio y estaba explicando los pinceles, vamos a terminar la explicación de cuáles son los modos de dibujo que se puede utilizar con pinceles. Esto es aplicable tanto para el pincel de manchas como para el pincel normal. ¿Veis que pone mayúscula D? Esto es porque mayúscula D es el atajo de teclado para ir conmutando, pasar de una forma de dibujar a otra. Se puede hacer con estos botones de aquí abajo, dibujar normal, dibujar detrás y dibujar en el interior. Esto es bastante útil si decides dibujar con pinceles. Dibujar normal es el modo que viene por defecto y básicamente lo que significa yo voy a utilizar el pincel de manchas. Lo que significa es que si tú dibujas normal, estás dibujando por encima de lo que te encuentres ya en la mesa de trabajo. ¿De acuerdo? Bien, deseleccionamos. Dibujar detrás. Le podemos dar a mayúscula D o a este botón de aquí. Esto lo que hace es que te va a dibujar directamente detrás de donde tú dibujes. ¿Lo ves? Bastante sencillo y muy útil. Dibujar en el interior. Este es un poquito más lioso porque hay que decirle al programa dentro de qué quieres dibujar. Al final esto lo que te está haciendo no es más que una máscara de recorte. Esto hay que seleccionarlo con la flecha negra. Decirle que quieres dibujar en el interior. Aparece como un marco punteado negro. Clicas fuera para deseleccionar. Y mientras tú veas el marco negro este, significa que tú puedes pintar en el interior. Vale, entonces ahora es el momento de coger cualquier pincel, el que tú prefieras, elegir un color y pintar. ¿Veis? Todo lo que hagáis, en realidad, es como una máscara de recorte. Cuando quieras dejar de dibujar en el interior, te vas aquí o pulsas mayúscula D, vamos a pulsar mayúscula D, y ya esto es una máscara de recorte. En realidad esto, si tú lo seleccionas, te demuestra que esto es una máscara de recorte con su contenido, que son los estrazados de pincel que hiciste, y su contenedor, que es el círculo amarillo. ¿De acuerdo? Pues esto, como he dicho, funciona tanto para pincel de mancha. Veas que esto es pincel de mancha. Voy a borrar como con pincel normal. Voy a elegir un pincel un poquito más normalito. A ver, por ejemplo, esto. Vale, aquí sería el dibujar normal, que estoy dibujando por encima. Voy a decir dibujar detrás. ¿Lo veis? Aparece totalmente por detrás. Y aquí tendría que seleccionar el interior, borrarlo, volver a seleccionar el objeto. Espérate, porque es que esto sigue siendo una máscara de recorte. Comando alt 7. No ha sido muy inteligente por mi parte, puesto que esto es una máscara de recorte. Lo selecciono, le digo pintar en el interior, clico fuera. Es muy importante que cliquéis fuera, ¿eh? Si no, va a ser lioso. Cojo la herramienta pincel, le cambio el color. Y como no he cogido el color que era, no estoy pintando bien. ¿Vale? Y pasamos al modo de dibujo normal. Vale, pues esto consiste básicamente dibujar en el interior. Y una vez explicado todo esto, pues ya vamos a pasar directamente a realizar este ejercicio. No lo voy a hacer entero, solamente voy a hacer una figura o dos, porque la lógica es la misma. Bueno, vamos a Illustrator. Me estoy acordando de que me he dejado por explicar unos pinceles nuevos. Lo voy a explicar en un segundo. Desde aquí, si le damos a la biblioteca, Vienen pinceles de imagen, voy a sacar para que los veáis. Y pinceles 6D de Wacom, ¿vale? Los pinceles 6D de Wacom no son nuevos. Esto solamente funciona con determinadas tablets, las tabletas que son muy caras, muy avanzadas y que permiten todo tipo... Tienen sensores por todos lados y permiten muchas cosas. Esto con los pinceles normales, o sea, con las Wacom normales no funcionan. Y los pinceles de imagen, estos es básicamente hace un año o dos porque permiten meter fotos, mapa de bits, ¿no? Al final, básicamente son pinceles de motivo. Son básicamente lo mismo que los pinceles de motivo, solamente que en lugar de objetos vectoriales, pues te permiten meter... Esto seguramente sea una demanda del campo profesional del diseño de moda, porque este tipo de pinceles, no digo con imágenes en sí, sino el pincel de motivo en general es muy útil para hacer diseño de moda, hacer figurines e incluso dibujos técnicos. Y claro, si le permiten meter fotos, pues puede estar muy interesante, ¿no? Para ilustraciones incluso, fijaos. Esto no deja de ser un motivo, como podéis ver aquí, es un trocito de cable que se repite una y otra vez, pero que cuando lo dejas, lo amoldas a una línea, pues da el pego bastante bien, ¿no? En fin, esto es como un pincel de arte, esto que es a una flor. Este obviamente queda un poquito más raro, pero también parece que funciona. Son pinceles de motivo con imágenes mapa de bits, ¿de acuerdo? Lo dicho, yo personalmente no soy muy fan, este tipo de cosas yo creo que se hacen mucho mejor en Photoshop, pero si en un momento dado no tenéis más remedio, pues que sepáis que existen aquí. ¿Vale? Vamos a empezar sin ir más lejos, vamos a hacerla de aquí. Vamos a crear un documento nuevo para imprimir el tamaño... A ver, 280 por 140. No, este no está bien, un segundito. A ver, este no es, voy a abrir el otro. Ah, vale, 280 por 120. Ahí pone márgenes superior e inferior 12 y izquierdo derecho 16, ok. Esto ya lo voy a cerrar. Bueno, básicamente lo que tenemos que hacer en este ejercicio es hacer unos cuadraditos, solamente para delimitar cada dibujo, estos cuadraditos miden 40 por 40, así que voy a hacer uno. Voy a hacer un cuadrado. Vale, voy a quitar el color de relleno. Le voy a poner un color gris. Y los márgenes, hemos dicho que son 16 por la derecha, 12 por arriba. Vale, pues entonces vamos a hacer una cosa. Este me lo voy a llevar... Alinear con la mesa de trabajo. Lo voy a llevar a esta esquina, le voy a dar a enter y le voy a decir que lo mueva menos 16 y que lo baje 12. Este sería el primero. Este lo vamos a poner a la izquierda del todo. Lo vamos a mover en 16. Ok. Y vamos a sacar dos copias. Perdón. Y las vamos a distribuir con la selección. Vamos a hacer una copia aquí. Lo vamos a alinear con la mesa de trabajo abajo. Y lo vamos a subir. Hemos dicho... 12. Menos 12. Vale, este sería como el punto de partida para empezar a dibujar dentro de cada uno. Esto lo voy a bloquear. Y de hecho le voy a decir que esto es una capa de plantilla también. Para que no se imprima por error. Luego, vamos a usar el pincel de manchas para dibujar. Ok. Yo personalmente solo voy a dibujar este. Y además, como dibujo fatal, voy a colocar la imagen de fondo. Lo siento. ¿Dónde lo tengo? Aquí dentro. Aquí dentro. Vale. Voy a poner una capa de plantilla. Y bueno, el siguiente paso sería crear los colores. Vámonos a la paleta de color. Vamos a ponerle uno. Primer color creo que es un negro enriquecido. Un negro enriquecido se le llama cuando el negro está compuesto por 100% de negro. Y aparte lleva otras cantidades de colores CMK. Para que se vea mucho más intenso a la hora de imprimirlo. También os digo que no se pueden poner las cantidades que queráis. Hay un máximo de tinta que el papel puede absorber. Entonces estas cifras son como casi el máximo que se puede utilizar para un papel normal estucado. Vale. Crear nueva muestra. Ahora los demás se crean con HSB. Esto simplemente es para que veáis cómo se pueden crear colores con mismo tono, misma saturación, variando el brillo nada más. Son de la misma gama. Pues venga, 160. 100% de saturación. Y 60. Al que ahora nos va a mostrar cómo el documento está en CMK, él te va a convertir el color a CMK. Y aquí es 40. Bien, y 67, 80, 74. 74. Ok. Voy a coger estas muestras. Las voy a crear en una carpetita. Bien, ¿qué es lo que os propongo yo? Pues que dibujéis obviamente en una capa aparte. Con el pincel de manchas, que le demos doble clic, le digamos que varíe la presión. Yo personalmente voy a trabajar con el suavizar al máximo. Y que pongamos el zoom al nivel que cada uno se sienta más cómodo. Vale. Esto quizá es demasiado. Yo lo que hago es que pulso fuerte para ver cuál es el máximo grosor que me está dando ese diámetro. Por cierto, si alguien quiere cambiar los botones y no le gusta el 9 y el 0, que sepáis que se hace desde edición, métodos abrevidados de teclado. Es un poco raro porque tenéis que irte a herramientas, aquí al apartado de herramientas, y es abajo del todo, del todo, del todo, donde dice aumentar diámetro y reducir diámetro. Esto es aplicable tanto al pincel de manchas, como al pincel normal, como al borrador. ¿Vale? Se puede cambiar ahí. Y nada, es cuestión de empezar a dibujar. De hecho yo lo que voy a hacer es ponerme una copia de este pimiento al lado. Voy a cortar esto aquí y lo voy a pegar aquí y con el botón máscara voy a enmascarar el pimiento para quedarme solo con el pimiento. Y lo voy a poner aquí al lado porque cuando vaya cubriéndolo, vaya dibujando sobre él, pues no voy a ver cómo es. Y por eso lo quiero. Ok. Bien, selecciono el color negro, clico fuera. Fijaos que, un segundito, fijaos que no es necesario ir rápido realmente. Si le tienes puesto la opción que yo le puse, realmente el programa te lo va a perfeccionar bastante. ¿De acuerdo? Lo que sí es necesario es tener claro qué presión quieres aplicar. Aquí se me ha ido. Porque la presión sí que eso no lo vas a poder corregir luego a menos que sea con el borrador. En principio estoy dibujando con el modo normal. Si necesitáis bajar o subir el grosor, o sea, no todos los trazados son iguales. Aquí, por ejemplo, hay uno más fino. No son todos iguales. Si queréis rectificar alguno, pues podéis hacer varias cosas. Podéis pintar por encima. Fijaos que no se une, pero si tú lo seleccionas previamente, sí se une. ¿Lo veis? Esa es la gracia de tener activado esto de mantener seleccionado, combinar con selección. Si tú has seleccionado previamente esto, automáticamente se va a unir a lo que tú le añadas. ¿Ok? En eso consiste el pincel de manchas. ¿Que queréis rebajarle un poquito? Pues cogéis el borrador y podéis rebajar por donde hayáis pasado. ¿Vale? Esto aquí está. ¿Entendéis? ¿Entendéis? Una vez que tengo hecho el exterior con... Ah, es que estoy haciéndolo fatal. Intentad que no os queden varios trazados, ¿vale? Intentad que os quede solamente uno. Una vez que he hecho la parte exterior, vamos a hacer el interior. Para ello vamos a utilizar el pintar detrás, ¿vale? Dibujar detrás. En este caso necesito coger este otro color y con esto activado lo que voy a hacer es ponerle un grosor mucho mayor al pincel. ¿Para qué? Básicamente para acabar antes, no por otro motivo. Aquí me he pasado tres pueblos. Entonces no os preocupéis porque mientras que no os salgáis de la línea negra, pues... Vale, podéis hacerlo por partes, no importa si lo hacéis por varias partes porque como se queda seleccionado, se une. Lo dicho, ya no veo la foto que tengo debajo, pero... Sí que veo... Sí que estoy viendo... Pues tengo que tener este que al lado, ¿no? Vale, ahora una vez que hemos hecho lo que es el contorno y el fondo, ahora toca colorear dentro. ¿Cómo se hace? Seleccionamos la parte de dentro, en este caso sería el verde. Vale, le decimos que queremos dibujar dentro, clicamos fuera y ahora cogemos de nuevo el pincel de manchas y elegimos el color correspondiente. Por ejemplo, este verde claro, ¿no? Entonces yo voy a colorear ahora esta parte. ¿Qué sucede? Que todo lo que yo coloree ahora está coloreándose dentro del verde oscuro. Vale, y por lo tanto, también me va a quedar por debajo de la línea negra. Por supuesto, si queréis trabajar por capas, porque os parece más intuitivo, más lógico, pues podéis trabajar por capas. No hay ningún problema. Pero, que sepáis que este método funciona. Aquí se puede ahora hacer... Vale, yo lo voy a dejar así porque, como veréis, dibujo fatal. Y la idea es simplemente que entendáis... ¿Cómo va esto? ¡Qué desastre! Intentad hacerlo diferente a mí, no paséis varias veces por el mismo trazo, intentad hacerlo del tirón. En cualquier caso, siempre vais a poder utilizar el borrador para perfeccionar, ¿vale? Bueno, pues en realidad, dicho esto, os dejo que hagáis el resto del ejercicio vosotros. Venga, hasta otra... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!